Impresionante. El Herbalés Gran Canaria se llevó el derbi canario de la Liga Endesa. Los claretianos veganon su derrota de la primera vuelta en el Gran Canaria Arena rompiendo la recha histórica de seis triunfos consecutivos del Evirastar Tenerife que al menos pudo salvar el Basquiat Aperage. Con canasta de Fran Basquiat hasta 12 puntos del malagueño en este cuarto arrancó un emocionante derbi canario. A cada canasta local respondía al Granca con superioridad en el rebote ofensivo. 21-17 al término del primer periodo. Este robo de San Miguel y Mate de Abromaitis ponía el más 7 en el marcador para los aurinegros pero una espectacular reacción claretiana con un 3-17 de parcial dejaba el electrónico 33-40 al descanso. La misma tónica y superioridad visitante se mantenía en el tercer periodo. La clave para coger la distancia que hemos cogido está en el segundo cuarto donde hacemos una muy buena defensa. Ahí cogemos una distancia en el marcador en merced a la buena defensa que estábamos haciendo y en un momento determinado que estábamos muy acertados en el tiro de tres puntos. Pero pese a esas ventajas los tinerfeños no se rendían y a falta de un minuto y medio se colocaron a seis. En ese momento la acción más protestada del partido antideportiva Libero Star y técnica Chus Vidorreta. La cuestión no es si es antideportiva o no que claro como no se ha puesto la pelota en juego pues es antideportiva. Es que no es falta porque no han pitado ninguna de las 50 acciones que ha habido y en el body check que nosotros damos se pita y se decide el encuentro. Cuarta victoria consecutiva del Herbalife Gran Canaria que trunca la buena racha como local de Libero Star Tenerife. Son muchas las cosas que se pueden ver y hacer en la hora previa a la fiesta del baloncesto canario. Lo primero fijarnos en los verdaderos protagonistas. A los jugadores del Herbalife Gran Canaria los recibió el Santiago Martín con una fina lluvia lagunera. Mientras en el parquet más madrugadores ya los esperaban los de Libero Star con sus tiros y estiramientos. Con las gradas semivacías unos aprovechaban para sacarse fotos, otros para charlar y otros para enseñarnos los mensajes de apoyo tanto al Iberostar Tenerife como al Herbalife Gran Canaria. Por cierto, como no, los tambores, bombos, roscas, ocotufas y bebidas también estaban preparadas. Ya durante el choque los 5.131 espectadores disfrutaban o sufrían con su equipo. También los principales ausentes, Nico Ricciotti y Javi de Irán. Y en la pista, Chus Vidorreta y Luis Casimiro vivían el partido al máximo al igual que las aficiones disconformes con algunas decisiones arbitrales. Al final felicidad en los jugadores y aficionados del Herbalife, ganadores del...